hola hola qué tal cómo están bienvenidos a golden chunk ya saben un vídeo súper especializado en adidas y pues bueno esto ya lo vieron en el título del vídeo va a ser una semana especial o especial o especial el como le quieren llamar porque méxico lo volvió a ser el nuevo drop de adidas especial salió otra vez en méxico no lo sabemos no sabemos por qué pero pues bueno este esto nos da la primicia a nivel mundial y nos pone muy contentos como pueden ver allá atrás tenemos el drop del drop salieron creo que cinco pares hubo uno que fue el patito feo la verdad es que no lo tenemos aquí pero los otros cuatro los vamos a presentar a lo largo de esta semana así que vámonos de una vez no con el primero este es él vamos a verlo por acá y así es black brown y wood ahí ven el código y así como lo hice la vez pasada con el modelo de del manchester 89 tengo que aclararlo o sea saben que mi onda es más ronda y todo eso entonces para eso tengo mis pares ronda esta es una onda como de zapatos más bajos muy muy clásicos como de la cultura casual entonces voy aclarando este par es de mi buen amigo carles por acá les dejo su instagram es un buenazo el carles gracias por prestar tu par para este vídeo digo este es un blackburn tengo que decirles que la mayoría de estos de aquí atrás son blackburn pero vamos a ver de carles porque era el de mi talla entonces vamos haciendo el unboxing aquí ven que viene súper bien forradito el el par y pues vamos a sacarlo a ver qué chulada yo la verdad desde que lo vi en la tienda este no sé me llamó muchísimo la atención el color el color el color es un súper rojo muy vivo aquí está alcanzamos a ver muchísimos detalles este rojo yo creo que ni siquiera la imagen de le hace como justicia a lo bonito que se ve o sea está increíble el par la verdad si me gustan las 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 tapas bajas yo creo que este este sí lo escogería vemos aquí que trae su ni siquiera se lo voy a quitar mi carles pero es el tag de especial este viene muy protegido les puedo hablar de la textura la textura hacemos siempre una prueba como de peinado de gamusa está increíble o sea es súper suave el material se siente súper premium la verdad el tacto es súper agradable que rico podría pasar horas aquí acariciando este par pero este pues vamos a verlo más a detalle no que les parece unos acercamientos pues bueno vamos empezando acá con los acercamientos que pare pero bueno pero vamos a hacer un paneítonas de lo poquito que alcanzamos a ver en serio que creo que las imágenes no le hacen justicia como se ve el par es un rojo súper vivo y pueden ver aquí la gamusa súper fina los materiales se ven muy premium vemos que aquí las tres franjas son como en otro material esto es piel me preguntaban cómo se ve el color de la suela es como un azul violeta azul muy profundo este de un color bueno se ve increíble y por acá vemos las leyes es que trae por default son las verdes que es como un poquito la combinación del otro par que salió de black brown especial trae ese mismo detalle que muchos pares de esta línea en la lengüeta y el logotipo con el logo de adidas en rojo con blanco y el de ahí digo echamos un ojito hacia adentro vemos que trae un par de extra laces en azul marino está increíble yo no personal le dejaba esas verdes por dentro vemos ahí el sello de adidas mejor especial también en la imagen no sé si se alcanza a ver en la lengüeta es como en azul marín vamos a hablar un poquito del par no que les parece el blackburn especial especial o especial él lo vemos sus blackburn el blackburn pues es una última incorporación de del calzado a toda la línea que salió de city series como salió fue en color verde con rojo lo recordarán ahí por el año 2019 creo que salió sí 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 fue en ese drop ese color está inspirado en la rosa roja de lancashire y pues obviamente lleva el nombre de la ciudad donde gary asten creció ese blackburn verde salió en una versión comercial y también salió en una edición llamada night safe que pues estaba súper chido porque es night safe es una asociación benéfica para chavitos en situación de calle allá en en esta ciudad y éste esa edición la night safe se lanzó el día de la de una expo expo textil y hubo una exposición ahí de especial entonces ahí se lanzaron y fueron solamente 200 pares entonces la edición night safe está súper cotizada es súper rara y pues bueno ahora para este drop del 2021 sacó como el color invertido el blackburn en rojo ahora rojo con verde está realmente espectacular ahí pueden ver todos los detalles y en serio se los juro estas imágenes no le hacen este justicia a cómo se ve realmente par entonces como ¡Gracias! Bueno pues de los detalles que hay que resaltar Es que este par viene True to size La talla que siempre compran, comprenlo igual Este No Bueno saben que este tipo de zapas Viene como un poquito justo Ya es como decisión de cada quien como la compra Este Algunos les gustará como medio más O lo que sea Yo les recomiendo que lo compren a la talla que siempre Están acostumbrados Y este Y listo, es como bueno tener esta recomendación Lo vamos a hacer con los cuatro modelos que tenemos aquí Porque por ahí hay algunos que si varían Dentro de las cosas Que salen como Les puedo llamar como Un neck hunt o no se como Le llame Gary El Blackburn Trae esta fecha Dice 1501-34-86 Ya saben que Gary nos mete ahí como algunas Fechas No quiero quedar como un Verdadero soquete Especulando de que es esta fecha Ya aprendí que simplemente Después Gary dará la información Pero Quiere decir que alguien del 15 de enero Del 34 Ahora tiene 86 años No Bueno algo no me cuadraba Ya Digo este se sacó Se lanzó Es que si se lanza en el 2021 Y es el 34 Pues debe tener 87 ¿No? Déjeme ahí en sus comentarios A ver si Si estoy bien con las fechas O si estoy muy imbécil Con las matemáticas Pero bueno si el 34 El 21 87 Pero bueno Gary ¿Qué pedo? Bueno Información que cura Y pues bueno A lo largo de la semana Vamos a estar Este Pues mandando muchos saludos A toda la banda Este Con este video Aguánteme tantito Vamos a hacer la magia Así es Para este video Digo Primero En cuanto a saludos Muchísimas gracias A mi carnal José Salcedo Yeah Vámonos Our days are the best days Chingón mi carnal Desde LA Qué buena onda Qué buen detallazo Acá nos mandó Esta bufanda El buen José Salcedo Por acá les voy a dejar Su Instagram Y este Para Toda esta serie de videos Digo Lo voy a hacer Video por video Porque La neta fue De muchísima ayuda Muchísimas gracias Por toda la info Y por toda la atención Súper detallazo A nuestro nuevo carnal Bueno Será para ellos Mate Este Craig De Adifamily Muchísimas gracias Por toda la info carnal Este Se te agradece Y Pues bueno Muchísimas gracias También por la difusión Que nos estás dando Tres tiras siempre Ya lo saben Por acá Este Estamos con esta colección No se pierdan El siguiente video Que va a ser Malmo Net Seguimos en esto Tres tiras siempre Ya saben Y Pues bueno Va a estar buena la semana Cuídense Tres tiras siempre 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 Tres tiras siempre